¿Qué es el programa de Beto Cacela? La palabra panelismo, el panelismo podría ser una disciplina que estudia el comportamiento de los paneles de la televisión o una tendencia a formar parte de ellos o una forma de pensar hija de esta simplicidad agresiva que informa al panelismo. Más elegante es llamarla panelisme. Panelisme. No, no, panelisme, como si fuera bobadismo. Y podría ser el día de mañana una licenciatura también, ¿no? También podría estudiarse en el, ¿cómo se llama? En el ICER, ahí es donde sacamos los premios. No, eso es ETHER. Ah, ETHER. No, ETHER no da premio. Ah, ETHER, sí. ETHER también. No, en el ICER no, en el TEA. En TEA. En TEA. Claro, se puede estudiar en TEA, ¿no? Para ser panelista, ¿no? Sí, en el panelismo. Estamos enfermos de panelismo. Está bien también, como una enfermedad puede ser. Una epidemia. Hay una epidemia de panelismo, sí. Ahora hay una serie que está muy de moda, que son todos zombies. Podría ser, ¿no? Una de que todos vamos a ser panelistas el día de mañana. Yo vi una de zombies y después me soñé. ¿Sueña con los zombies? ¿Eh? ¿Sueño con los zombies? Sí, sí. ¿Y qué le hacían? Si vi una película de zombies, ¿con qué iba a soñar? Con Angelina Jolie. Pero, bueno, en ocasiones. ¿Qué le hacían los zombies? Y los zombies caminaban despacio. ¿Por qué caminaban despacio los zombies? Igual que alcanzaban. ¿Cómo así? ¿Cómo hacen algunos giles que los zombies los alcanzan? Yo no entiendo cómo alguien lo atrapa a un zombie caminando como... No, si yo caminando me encayorda y la mina se va cayendo. Se le sale un zapato, se cae y le agarra miedo. Se empiezan a besar en medio de la guía. Por ejemplo, le voy a contar una escena. No necesariamente de zombies. Hay un tipo que la atacó a la mina o que invadió la casa, qué sé yo. El tipo en eso lo sorprende al atacante, al asesino, al secuestrador, a lo que sea, y le mete un botellazo en la cabeza. Sí. Entonces el tipo cae ahí, el asesino cae medio mormoso, y el tipo rescata la mina, empieza a abrazar, a besarlo, y qué suerte que me ha... Y le da todo el tiempo del mundo al asesino para recuperarse, ir a buscar un cómplice, cargar el revólver, todo... Había corpus, todo. Pasa a dominar otra vez la situación. Además no miran para ningún lado. Yo si acabo de ser secuestrado y me libero... Se olvidó. Me pegan los talones en la espalda. Y después llegado el caso, te beso. ¿Sabés cómo me tiro por la ventana? Sí, perdoname que no te bese, pero te vi un poco asustado. Claro, perdoname que te bese, pero voy a salir corriendo a los gritos, llamando a la cana, qué sé yo. Sí, bueno, pero es para crear la situación dramática que vuelve... Bueno, hay que ser un poco más hábil para eso. Bueno, con los zombies lo mismo. Sí. ¿Qué me va a alcanzar este tipo? Camina y todo lento. El día que superen su problema de motricidad, los zombies, estamos todos al horno, ¿eh? Dominan el mundo. Ahí dominan el mundo, ¿eh? Claro. Otra que el juez Griesa. Otra. Bueno. Porque al zombie se... Ahora, por ejemplo, una cosa. Una moto que maneja un zombie, ¿también anda así? Por ejemplo, a vos te persigue un zombie en otro auto. Vos vas en un auto y el zombie te persigue en auto. ¿Cómo va el auto? Así, despacio. Tireno. Claro. Tireno. Y sí, porque el zombie no debe pasar bien los cambios. No, no. Tiene que ser mucho más profundo. Tiene que ser que... Que el auto se auto-zombea, ¿no? Claro. Lo que el zombie toca... Lo que sí. Lo convierte. Lo convierte también en el zombie. Claro. Pieza tocada, pieza movida. Eso lo sabe cualquiera. Sí. ¿No hay películas con animales zombies? Sí. ¿Sí? La mascota del tipo que... Los perros zombies, sí. Le tiró un palo para allá y lo va a buscar para allá. Qué lindos los zombies. Sí. Lentos, pero lindos. Pero... No sé por qué surgieron los zombies, pero de pronto aparecieron en el programa... Y ahora me voy a soñar esta noche, claro. Algo debe querer decir que los zombies aparecieron en la radio esta noche. Bueno. ¿Y cuál era el asunto de su vida que usted se apresta a convertir en objeto de pensamiento? Hoy he descubierto que casi no tengo ropa en mi casa. ¿Y dónde la quiere tener? La tengo toda en el auto. De pronto un día que tengo una reunión con un importante empresario de la Argentina, no voy a decir quién. Salgo de mi casa con mucho calor, con musculosa, bermuda, pero en el auto tengo un traje, corbata, algo para cambiarme en un estacionamiento. ¿En un estacionamiento se cambia? ¿Y dónde me voy a cambiar mientras manejo? No sé. ¿Dónde me voy a cambiar? Como en un estacionamiento es uno de los peores lugares del mundo. Sí. ¿Y dónde se va a cambiar? Esos lugares así, al sol. ¿A pleno sol? A pleno sol, atrás de un auto, seguro. Se agacha y se va poniendo el traje agachado, que es dificilísimo. Nada peor en el mundo. No, adentro del auto. ¿Pero sabe lo que hago? ¡Ah, adentro del auto es peor! Es difícil. Se puede poner cualquier cosa al revés, por ejemplo. Pero lo último, la puesta del pantalón, digamos, que es el trámite más difícil. No lo último, sino lo primero. No, no, yo me pongo todo lo de arriba primero. Ah. Y quedo, digamos. En calzoncillo. En calzoncillo. Le gusta mucho, maneja con todo lo de arriba, pues, y abajo va desnudo. Y abajo va desnudo, claro. Total, ¿quién va a andar mirando? Y si nadie mira, ya. Entonces, cuando llega el momento del pantalón, sí, abro la puerta del auto, que hace un poco de biombo. Claro, tiene razón. Y como mirando... ¿Para dónde se abre la puerta de su auto? ¿Para adelante o para atrás? No, para adelante, para adelante. El topolino lo vendí. Entonces le hace un medio biombo. Lo de allá no lo ven. Lo de este lado lo ven todo, en un estacionamiento, digo, ¿no? Sí, medio biombo. Y ahí usted mira, como si mirara el horizonte. Finge que está haciendo otra cosa. Sí. Es raro fingir que uno está haciendo otra cosa en un estacionamiento con una puerta abierta. Sí, cualquier cosa es mucho más sospechosa que cambiarse. ¿Por qué no va a un baño, por ejemplo? No, ¿dónde tiene un baño a mano? En un bar. No, pero no pueden entrar en el bar. Yo conocí unas minas que venían de no sé dónde, de un lugar que había que tomar unos colectivos bastante pesados. Y entonces venían vestidas con pantalón vaquero, un pullover, qué sé yo. Y en el lugar donde te citaban, a mí y a otros tipos, amigos, se metían en el baño y salían con un minishor, con una blusa con lentejuelas y un bolsito donde metían todas las otras pinchas. Un bolsito y una valija. O sea, pero no iban a venir así con minishor en el 57. Claro. Y no complicado, claro. Bueno, pero ella estaba en el lugar, pero yo no me podía cambiar en el baño del tipo al que voy a ver. Usted ya tiene que llegar. No voy a tomar un, 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 algo. No, no tengo tiempo. Bueno, no tengo tiempo. Por emergencia, usted tiene que tener. En caso de que, esa es una ropa, ¿qué más tiene? ¿Usted no tiene una muda? Tengo todo. Sí, una muda. No, señor, le digo. Tuve una muda encantadora, yo la conocí. Una muda de ropa, señor, le digo. Tengo algo, tengo en el auto, tengo... Para cualquier circunstancia. Especialmente cuando uno regresa de una relación clandestina. Yo no lo hago, pero... Le contaron. Es un consejo. Hay que tener algo preparado. Lo que dice usted, una muda. Una muda. Para la situación clandestina. Ahí es donde se cambia, en la puerta de casa, en la puerta de la del amante, en la mitad del camino. En la puerta de la casa del amante. En la puerta de la casa. Sí, sí, sí. Pero es muy sospechoso. Los vecinos ven... O no, o va con la muda directamente. Entiendo. Usted va de traje, porque va de trabajo. O después de la reunión que tuvo con ese tipo, tiene una cita con su amante. Amante en su casa, golpea la puerta. Ahora, si usted se queda todo el tiempo que va a estar con su amante, demostrándole su estima, revolcándose, etcétera, pasando de una situación áspera a otra, con un traje. No, es... No. Y tampoco se va a desnudar y va a quedar desnudo todo el tiempo. Incluso... Qué pesado. No me toque, le dice. No me toque que me tengo que desnudar, porque me vas a arrugar la pincha. No se puede. Entonces se cuelga todo. No. Entonces lleva una ropa así, de sport. Quiero decir, no, deportiva. Un poco deportiva. Ah, deportiva. ¿Un jogging lleva algo así? Un jogging, algo así. No es muy erótico el jogging. Después se lo saca. Tampoco es erótico el traje con chaleco y qué sé yo. No, bueno, quizás un poco más. Bien. Y el tema está cuando usted regresa a su casa, se trata de una relación clandestina la que usted ha tenido. Claro, sí. Pero cuando se busca ella lo espera su legítima esposa, su legítima novia o cualquier otra clase de legitimidad. Y usted llega, ¿cómo disimula la fragancia de su amante? Usted, a lo mejor se bañó. Peor. Peor. ¿Cómo disimula la fragancia de los jabones recientes? Exacto. No hay cosa más botona que venir recién bañado. Sí, sí, señor. ¿Y qué hace vos recién bañado? Te bañás cada cuatro días. Sí, no te bañás ni cuando te fuiste. Y aparte te fuiste a las ocho de la mañana. Sí, claro. O sea, ¿dónde te bañaste? ¿Dónde te bañaste? Tenés el pelo mojado y peinado para atrás. Claro. No. Entonces, ¿y qué hace uno? El bolsito de fútbol, se bañó en el gimnasio. Uno tiene que recuperar el aspecto habitual, pero sin exagerar. Para sacarse los olores, ¿cómo se sacan los olores? ¿Y qué sé yo? Refregándose pasto, ¿cómo hace? Yo me paro normalmente, dejo el auto prendido y con un ladrillo. Yo tengo un ladrillo. Ah, sí. Yo tengo un ladrillo dentro del auto. Sí. Pongo punto muerto, freno de mano, el auto prendido y pongo el ladrillo en el acelerador. Y me paro atrás del caño de escape y me quedo 20 minutos parado atrás. Ah, bien, bien. Y dejo que el olor de... ¿Quién no tiene olor a un colectivo? Estuve manejando, querida. Claro. ¿A qué tiene que tenga olor? ¿A qué? Le paso la vida arriba del auto. A perfume de un amante. No. Pero Roberto... Ya, en el colmo del cinismo. Sí, claro. Sí, vamos, da. Falta que digas que vengo de un amante, a beber un amante que tengo en flores. Pero sí. Yo no te dije nada. Complaciéndose en su abyección. Roberto, yo no te dije nada de eso. Y además, que el auto tiene olor a caño de escape. Adentro del auto tenés... Sí, porque adentro del auto. ¿Desde cuándo? Porque lo tengo roto. Tiene una pérdida. ¿Dónde está roto? Acá. Sí. Bien, ¿qué otro recurso hay para... No, siempre tiene que tener... ¿O qué otra ropa llegó a usted? Tiene que tener... ¿Usted dijo bien que de tener ropa deportiva... Sí. Siempre hay que tener ropa deportiva. Ah, sí. Sí. Aunque... ¿Y una malla? Ah, una malla, sí. En julio. Claro, por ahí... No, pero uno se cruza por ahí con una playa. Sí. Bueno, sí. O va a una casa... No va a aprovechar. Y claro, y hay una pileta. Claro. Y usted que no se va a meter. No. Se mete. Sí. Pero... Ahora, ¿vió esas fiestas que terminan todos en una pileta? Nunca fui a una de esas fiestas. ¿Cómo nunca fue? Que tiran a la gente... No, usted no dijo, pero me imaginé. Que tiran a la gente vestida a la pileta... Se tiran todos y se desvisten y se produce una interacción erótica. Sí, porque en esas fiestas en las que la gente se tira vestida a la pileta, no está bien visto que usted vaya a buscar la malla y vuelva ya cambiado y se tire más. Se corta la onda. Ahí es todo. Se corta la onda. Se corta la onda. Estamos festejando. Viene la locura y vas a decir, no, esperá que me voy a poner la malla. Ah, como ir a lavarse las manos en un orquí. Ah, exactamente. Como buscar los percheros en la orgía. Uno tira la ropa y dice, no, después y después. Sí. Entre los zombies y los truenos, son truenos. Ahora sí. Esto anticipa a ser un zombie, ¿eh? Me acabo de convertir... Yo no era creyente. Sí. Pero... Zombies. Sí. Trueno. Orquía. Dijimos la palabra... ¿Ves qué tiene que ver? No sé si es el orden ese, pero bueno. Sí, sí. Bueno. Qué aburrida una orgía de zombies, ¿no? Sí, está bien rompida. Sí. Qué lenta. Sí. Qué lenta, ¿no? Algunos se rompen también. Llego cercano, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que es como zombie en una orgía. Claro. Lenta como orgía de zombie. Sí. ¿Usted no lleva ropa erótica para su pareja? Señor. Contando con que su pareja va a venir con un traje sastre del año 45. Disfraces. Dice usted disfraces. Por ejemplo, secretaria ejecutiva. A usted la invita a la mina a tomar un café en un lugar un poquito oscuro y un poquito comprometido. Sí. Y la mina se viene vestida con un pullover hasta acá. Sí. Con pantalones del año 30, ¿qué sé yo? Y no dice, mirá, disculpame, pero para hacer esta reunión un poco más subjetiva, ¿por qué no te pones esto que te traje? Eso. Y saca de la guantera un vestido corto y escotado que ya lo tenía incluso de arte. Sí. Que era de otra mina, era de otra mina. Claro que la de otra mina. Se lo olvidó ahí. Va a comprar un vestido distinto por cada vez. Era de la de flores. Claro. Y se lo da así, lo agarra un poco así. ¿Por qué? Y cada tanto, cada tanto, sáquelo por la ventanilla. Sí. Para que se oreje. Para que se oreje. Obrearlo un poco, ¿no? Pero, ¿cómo le va a hacer poner una prenda a su pretendiente? Bueno, nueva. La compra nueva, fenómeno. La acabo de comprar. Aquí está. Bueno, si hace eso, usted también se tiene que cambiar. Sí, lo tengo. Usted también tiene que poner. No, pero tiene que ponerse alguna prenda. Erótica, sí. Es muy erótica. De leopardo, todas estas cosas. No, eso no es erótico. Es que con piel de leopardo. Yo no, yo salgo rajando. A mí me da alergia. Yo me escapo de mí mismo. No, yo soy... No me veo por algo de leopardo, yo no me voy. De mí me escapo. Y nosotros pertenecemos a la sociedad protectora de... Sí, de leopardo. De leopardo. Ecológico, todo. Y entonces, no, no. Cuando vemos una mina que viene, digamos, con ropa íntima peluda. Sí, le decimos, lo mataste, lo mataste, le gritamos. Yo no como nada que tenga cara. Pero si no... Se nota, le dice ella. No, las prendas eróticas, por ejemplo, la prenda erótica más cómica. ¿Cuál es la prenda erótica más cómica? No se lo puedo decir. Pero hay un secreto que lo está guardando todo. Porque yo lo que veo de erótico son una especie de disfraces que son... Son disfraces. Pero son feos. En general... Una vez fui a un sex shop de curiosidad para... Y había una sección... Un trabajo, sí. Fue por curiosidad. Para la facultad. No, para la facultad. Un trabajo para la facultad. Un trabajo para la facultad. De antropología. Exactamente. Y había una sección de disfraces. Y estaban ahí todos los disfraces colgados. Y era todo bastante raro. ¿Por ejemplo? Porque era uno caperucita roja, por ejemplo. ¿Pero para su novia o para usted? Yo quiero creer para mi novia. Porque yo disfrazado de caperucita roja le digo... No es erótica caperucita roja. No, no es. Con la cocha en sí, caminando. Es fácil de caperucita roja. Con una canasta de pasteles. ¿Qué es esto? ¿Y usted qué se disfraza? ¿Del lobo? Exactamente. ¿O de la abuelita? ¿O de la abuelita solo? Claro. ¿O del leñador con un hacha? Claro. No, no. No me notiza que se disfraza alguien. Lo erótico es... Lo erótico es uno. Bueno, señor... Salga de acá. Si usted tiene un cuerpo bien musculado... Sí. No, pero no pongamos ese caso. Porque el tipo que tiene el cuerpo bien musculado... ¿Cómo? No es un asunto. No es un asunto. Viene con un sobre todo. ¿Qué sabe? Si está bien musculado o si soy yo. No sabe. Sí. Entonces, no, no. Hay cosas... Disfrazado de romano, por ejemplo. Eso sí. De centurión romano. Sí. Pero hay que tener buen cuerpo, ¿eh? Sí. Hay que tener buen cuerpo o rebuscársela de algún modo. Si no tenés tan buen cuerpo, podés... Ya otros disfraces así... ¿Cómo se sienta uno con un traje de centurión? Medio... Ah, eso está bueno también. Que le notan una cierta malevolencia erótica. Claro. Que tiene su atractivo también. Ahora, si vos te disfrazás... De... Agente de tránsito de Alemania Oriental... No. Es muy difícil. No hay erotismo. Hay que remontarlo, sí. Es difícil. Pero bueno, eso es en el caso de que lleven el auto disfraces... Hay que llevar un poco de todo, creo yo. Un poco de todo, por supuesto. De todas distintas temporadas... Sí, señor. Y la mujer ve en el hombre lo atento que es por las cosas que lleven el auto. Ahora, si yo fuera mujer, desconfiaría muchísimo de un hombre atento. Sí. Los hombres atentos... Sí. Ay, qué miedo que me darían si no fuera. El demasiado cortés. Me vino a abrir la puerta es porque cree en eso. Pero el que cree en eso, cree también que el hombre debe proteger a la mujer. Sigue no estando del todo mal, pero el que cree que debe proteger a la mujer, también cree que debe dominarla. Que debe ser su dueño, que debe indicarle unas conductas. Y que debe enojarse si ella no cumple con sus designios. Y que debe dejar que este enojo lo lleve allí donde ese furor lo indique. Y cree que será más hombre, por lo tanto más deseable, cuanto más furioso se ponga. Quiere decir que si yo fuera mujer, cuando un tipo me abre la puerta del auto... Ya algo corriendo. Esté como esté, con la ropa que esté. Yo lo que llevo, y lo he contado algunas veces aquí, Coco, son también algunas vituallas. ¿En el auto? En el auto, para convidar... Ah, qué lindo. Llámese bombones. Sí. Eso está bien. Llámese trufas. Bueno, más sofisticados. Llámese huevos, ¿por qué no? ¿Huevos así? ¿Huevos duro? Huevos a secas. Sí. ¿A secas? Yo lo sé. Usted ya los puede llevar duros o frescos, y en caso de quererlos duros su pareja, abre el capón, abre el coce o el radiador, mete un huevo adentro, anda ocho minutos, a los ocho minutos frena el auto, saca el huevo y le dice, toma, amor mío, la sal está en la guantera. Qué asquerosidad, por favor. Qué asquerosidad. Una demostración de ingenio y de caballerosidad pocas veces vi. Un tipo que hierve un huevo en un radiador es amor. Y le diría a mis amigas, ¿no sabés lo que me hizo ayer Ernesto? Me hizo un huevo duro. Yo le dije, ay, qué gana de comerme un huevo, o algo así. No sé cómo salió a colación. Sí, sí. Una cosa trae el agua. Él agarró un huevo, le digo, ¿qué es un huevo duro? Ah, me dice, ¿lo querés duro? Y cuenta toda la negra. Sí. Bueno, sí, si quiere llevar huevos en el auto, es difícil llevar huevos también. Tiene... Una fruta. Una fruta. Una sandía, por ejemplo, es muy cómoda para llevar en un auto. Una sandía. Sí. Se puede compartir la sandía, ¿eh? Eso es lindo, sí. Eso es lo lindo de la sandía. Y la mirás y decir, ¿sandía? Bueno. La sandía se puede... Melones también. Melones también. El melón tiene el problema que corre por abajo y nunca lo podés agarrar, digamos. Claro, no sabés dónde está. ¿Dónde va a guardar uno el melón? En el piso del auto. Claro. Y lo buscás adelante y lo tenés atrás. Sí. Es el problema del melón. Sí, tiene que frenar de golpe para verlo. Sí, eres el melón, frenás de golpe y... Y ahí, y ataja rápido. Al mismo tiempo. Aparece el melón ahí como una bocha de agua. No, aparte es hermosa la... Se devuelven de forma mecánica. Es hermosa la acción de... Supongamos que volvemos a sacar el tema y en algún momento ya dices, ¡Uy! Qué rico sería comer alguna fruta, ¿no? Y ahí apretar el freno y... Claro, y de golpe. Tomá este melón. Con un melón en la mano. Prácticamente un mago, ¿no? Ojo que la fruta... Dios que el habitáculo del auto es de las cosas más herméticas que ha inventado el hombre. Sí. Y la fruta larga olor. En un auto usted pone una fruta... ¿Por qué lado larga olor una fruta? Pero mucho más en un espacio cerrado le queda concentrado. Sí, sí. Usted se va, llega a su casa. Cierra el auto. A la mañana siguiente vuelve al auto, abre la puerta... Porque se pudrió el melón. Y bueno, señor. Se pudrió el melón. Hay un olón a melón podrido. Sí, no, está bien. Usted no puede llevar ahí a Graciela Bord. No, no le sube. Y no se lo sacás más, ¿eh? No. No, no, aunque lo largo. No tuvo que vender un auto que tenía olor a melón podrido. Sí. No, o sea... Al 50% del valor lo tuvo que vender. Nadie... Todo está bueno, ¿eh? Está bueno, abría la puerta. ¡Ey! ¿Qué olor a melón? ¿Qué pasó? ¿Qué olor a melón? Pero vio que algunos desodorantes de esos que lo ponen en los lava-autos... Tienen ese olor a melón podrido, a coco, no a coco silly, digo, sino a coco. No, no tienen ese olor. Tienen un olor... A limón. A colectivo. Es muy fuerte ese olor. ¿Usted lleva en el auto desodorante? Siempre. Yo ese cuando no tengo... ¿Tengo uno que tiene múltiples usos? ¿Qué para desodorizar el auto o a uno mismo? Perfecto. El multiuso. ¿Qué? El multiuso. Sí. Bueno, pero el multiuso, usted va a oler, por ejemplo, a colectivo. Bueno, pero si vos haces una cita y no tenés perfume, y tenés el cosito que es la tirita esa colgada de la placa de cambio, te la afrontó un poquito por el cuerpo y está... Genial. Estás impecable, ¿eh? A veces uno no se puede bañar todo el tiempo. Entonces, si te la pasa un poquito por la espalda, la... Ahora, para ir a la televisión, por ejemplo, si te agarran de sope y con... Y estás todo despeinado, y sin traje... Alquilan en frente de los canales a los actores que van de visita y vienen echen unos crotos. Si alquilan trajes para invitados, a bendita, por ejemplo. Pero, no, por lo que se ve en el programa no alquilan. No, pareciera que no. Que van así nomás como vienen de la casa. Hay unos vestuarios adentro de los canales. Sí, eso sí, qué lindo. A ver si le permiten a los invitados vestirse como Rodolfo Bebá. A los canales también, incluso al público. Los programas con público, el público también debería pasar por vestuario y maquillaje. A ver si está muy bien. Pase, señora, ¿qué se va a poner? No, ¿qué se va a poner? Hay un vestuarista. Sí. ¿Usted qué fila se va a sentar, señora? Adelante. Entonces, la voy a tener que maquillar. Si es después de la fila 7, no importa. No. Ya hasta le puede poner una careta que debe decir igual. Hay algunas tribunas que en algunos programas de televisión veo que hay como chicas, todas las primeras filas tienen polleras cortas y lucen sus piernas. Hay muchos programas. Hay algunas tribunas que están editadas, que no son la verdadera tribuna. Ah, ¿no? No. Yo he visto tribunas hacer las mismas cosas siempre con la misma distribución durante varias temporadas. Sí, a repetir el mismo aplauso al tipo que se para. El mismo aplauso, todo la misma cara de un tipito. De verdad. Y con la risa pasada. Porque yo escucho risas a veces en los programas. Sí, sí. Y yo he visto, he ido a muchos programas de televisión y nunca vi que nadie se riera, ¿no? Al contrario, está bastante tenso. Sí, tenso. Después se pelean y se dan trompadas. Sí. Pero, ¿y de dónde sacan esas risas? No sé. No sé. Se compra esa risa. Se compra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos risa grabada? Sí, señor. Usted la va diciendo que tenemos también risas en vivo, que son más frescas. Pero, perdón, la risa grabada, ¿usted me lo vende por cantidad o es por uno, yo le digo cinco tipos, seis tipos riendo, diez, veinte? El TNG. Sí, lo que quiera, señor. Lo que quiera. ¿Quiere gordos? ¿Risa de gordo? ¿Sí? ¿Risa de gordo? ¿Sí? Claro, porque hay una risa grabada. Es el 19J. Sí. Risa de gordo. Ah, mire. ¡Oh, oh, oh, qué gordo que estoy! ¡Programó! ¡No, pero quiero la... ¡No, oh, oh, oh! ¡No te vamos a comer después! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! No, 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 ese es estúpido. Me equivoqué. También tenemos, ¿no? Claro, no, yo quiero risa sola, que no hable, que no diga nada. No, no tiene que decir nada. Pero entonces, ¿cómo sabe que es gordo? Claro, piéselo, señor. Ah, ese usted no sabe porque como no entiende los códigos de la televisión. No, bueno, pero... Hay que ayudar a la gente a la imaginación de la televisión. Claro. Nosotros cuando grabamos la telenovela, bueno, grabamos la acción y todo, pero en los comentarios hay como, hacemos como aplausos y como... o no, hacemos, ¿sabes qué? ¿Qué? Comentarios de los utileros, de los técnicos. Y dice, uh, me parece que lo engaña con otro. Sí. No puede comentar en el medio de la escena. Sí, sí, claro. Y la gente... Ayuda a la gente. Ayuda a la gente. Uh, se enojó. Sí. Para mí la mata. Y después la mata. Después la mata, claro. No sé. La gente ya va viendo que la va a matar. Es por lo del otra vez, lo que hizo, los 500 pesos que le robó, ¿te acordás? Y te van recordando. Claro. Pero me parece que eso estorba, señor al espectador. No, yo haría en vez de risa, me gustaría ver una telenovela con comentario. Sí, sí. Bueno, la verdad es... Ahora en las telenovelas, que hay muchas escenas de amor, de besos... Claro, ahí se movió. Eso se ve, lo hago. Eso se practica, se ensaya antes de... Sí, yo cuando voy las ensayo los 15 veces. No, no, no. Depende de la actriz con la que le toque. Claro, sí, no. A veces te sale la primera vez. Le dan el libreto. Usted va a pasar letra primero, ¿no? No hay letra. ¿Cómo no hay letra? Hay besos. Uno, yo no hablo cuando beso, así que no te colecto. No, pero usted le tiene que decir, por ejemplo, Mabel. ¿Se llama Mabel? No, entonces no. ¿Cómo entonces no? ¿No tiene otra? No, si se llama Mabel ya la telenovela va a ser fracaso. No, se lo digo ahora, se lo digo ahora. Ana. Ana es más nombre de telenovela. Dígame usted el nombre porque me compromete cada nombre que diga. Bueno, fulano, fulano, fulana, te ama. Y ahí viene el beso, pero mientras ensaya, no le puede dar el beso. Está todo apagado. Las cámaras están apagadas, está todo ahí. Yo se lo doy igual el beso. Si no, ¿qué ensayo es? ¿Qué ensayo es? Si lo más complicado no es el te amo, es el beso. Lo que tenemos que decir es el beso. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ya está. Ahora, ¿cómo hacemos para besarnos? Ah, ¿cómo? De qué lado. Y los dientes, y la ñata para qué lado, la ñata para otro. Qué sé yo. Claro. ¿Cuánto dura un beso? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? ¿Para respirar? ¿Qué tiene que decir para respirar? Claro. Eso, el director le dice, ¿no? Bueno, vamos, ahora. Minuto y medio. No, minuto y medio. Una cosa que no hay que hacer es sacar la vista y mirar a la cámara así. Ah, me pongo. Me está besando y pues... Me hace un gesto como si ya está. Parece un análisis bucodental. Tampoco con la mano tiene que hacer ningún gesto. No, señor. Usted concentraba la izquierda. Claro, claro. Usted estaba... Y por ahí saca una mano del abrazo y le hace acá, le hace como una pregunta, un gesto o algo. No, eso no va a estar. Ahora, veo que en las telenovelas, para que el tempo dramático se tense, cada vez más. El beso... Más que el tempo dramático. Sí, con truenos y todo. Ah, y los zombies entrando ahora, ¿no? Se empiezan a venir. El beso se va demorando. Las cabezas se acercan. Falta, falta, falta. Y, a ver, no sé por qué, las fosas nasales, los actores. Eso es una técnica que se estudia. Sí, se estudia. ¿Se estudia la apertura de fosas nasales? Sí, segundo año de actuaciones, fosas nasales. Fosas nasales, apertura y cierre. Porque hay una especie de sístole, diástole nasal. Sí, sí me lo amé. Es que dice mucho la nariz en un actor, en un protagonista. Yo me pongo siempre así. Y a veces hablo con la nariz. Así. Y el beso, ¿tarda en llegar? Bueno, eso que tarda en llegar. Hay una telenovela que tiene el récord de... De demora. Que el beso arranca en el capítulo 4 y termina en el 16. Ah, sí. Pero es para ahorrar. Para ahorrar tiempo. Usted va atendiendo la novela sin tanto gasto de producción. Ah, bien bueno. Igual cuando el tipo va a atender el teléfono. ¿No vio a todos los que tardan en atender el teléfono en las telenovelas? Yo si tardo así, nadie me espera. ¡Tardo! El tipo, oye el teléfono. Lo mira. ¡Ring! ¡Ring! 14 llamados y por ahí. Despacio, acerca la mano. Muy, muy despacio. Agarra, pero no levanta todavía. ¡Ring! Entonces. Hola. Hola, sí. ¿Hablo con el señor Cocosili? Sí. Soy de personal. Sí. No es peor hiciera que grabar un teléfono. Y porque uno habla solo. Porque en la ficción la gente cree que del otro lado le habla. No, no le hablan nada. Después le ponen. Te ponen de orden. ¿Qué? No, 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 no. No te están diciendo nada. ¿A quién le están nada? ¿Cómo? Que hubo un espantoso accidente. Claro, porque hay que contar. Hay que contar. Hay que contar. Que no una bicentera. ¿Cómo? Miserables Ah, ¿qué pasó? Ahí la deja abierta ¿Ole no se usa más eso de la pantalla dividida? ¿Se acuerda que en un momento hay los llamados por teléfono? Sí, claro Estaban los dos Pero a mí me gusta eso de cómo, qué tal cosa Cómo, por ejemplo, cómo Que han secuestrado a mi hermana Y que piden 200 mil dólares de rescate ¿Cómo? ¿Que piden 500 mil dólares de rescate? ¿Cómo? Que ja, 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 ja Sí, claro Y ahí se iba contando al otro personaje Y se ahorra al otro actor en la escena también Pensando en términos de... Bueno, con la línea esa del pensamiento Podríamos hacer telenovela de un solo actor Que piensa todo Que hay dos enamorados Que pertenecen a distintas familias ¿Cómo? Que las familias se odian ¿Qué dice? ¿Qué? Ofensas de tono creciente Que uno de los integrantes de una familia Sale Con una joven de la otra familia Y así Pero todo así Romeo Romeo La contás por teléfono La contás por teléfono en un solo capítulo Es genial Pero ¿cómo es genial? Siempre hay que decir cómo Se llama así ¿Cómo? La serie es ¿Cómo? Las grandes obras del teatro universal Y eso es el tema de cómo Y ahí cuenta todo Y es un poco tedioso Mirar algo así ¿No? Todo un poquito Bueno, estamos con problemas de costos Bueno, sí, entiendo Todo se hace con mucho menos costos La... La... Sí Y bueno, sí Está bien Si no es que mueve la cabeza Así que... No, bueno Bueno, le quedó algo cuando lo haga por teléfono Al decir que no con la cabeza Es ceder ante lo... Irreversible ¿Qué dirán los oyentes de todo esto? ¿Qué dirán? Bueno, leámoslo Mejor dicho, leámoslo